Seguimos igual, la misma información, seguimos esperando que se venda. Seguimos, bueno, no hemos cobrado todavía lo que nos adeudan, pero seguimos en la misma condición. Y acá trabajando, abriendo al mismo horario, viniendo todos por igual, turnándonos, es igual. ¿La situación en las otras sucursales es la misma? ¿Hay diálogo entre los trabajadores? Nosotros en particular con otras sucursales, muy poco. Siempre fue así en general, pero tenemos información de que sí, que muchas del país están abiertas, trabajando de manera normal, como nosotros, turnándonos por el COVID. Pero hay algunas sucursales que siguen, digamos, tomadas. Pero bueno, o sea, hasta resolver. ¿No es la actitud de ustedes de momento? Porque incluso se hablaba de que los empleados iban a empezar a cobrarse con los mismos artículos de las casas. No, 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 no es la actitud nuestra. No, no, no. Si tenemos algún reclamo es trabajando, digamos. Es como todo lo contrario. No, no, no. Nosotros vamos a esperar y vamos a seguir viniendo, trabajando, cumpliendo, digamos, con el horario. Y no, no, porque no, no. Tampoco ya sabemos que eso no tiene ningún resultado, digamos, más que desgastarnos nosotros mismos. Claro. Lo último fue que el Sindicato de Comercio, su secretario general, había anunciado la entrega de unos bolsones, una ayuda alimenticia para ustedes. ¿Es así? Sí, es así, a todos los chicos y también tenemos un depósito alternativo que también a los chicos también. Sí, sí, todos fuimos a buscarlo. No era lo ideal, pero es una compensación en un tiempo difícil. Claro, a ver, nosotros, cualquier cosa que nos quieran dar bienvenido sea, o sea, no hay problema. No, no, lo que sucede es real, es lo que yo te he comentado el otro día y hoy también. Y cualquier cosa que nos ayuda, viene bien. Más que yo tengo muchos compañeros que tienen hijos, chicos, cualquier cosa, suma. Sí, sí, sí. Así que, bueno, a la espera están de ver cuál va a ser la resolución de este conflicto mientras las puertas siguen abiertas. Mientras las puertas siguen abiertas y estamos, sí, a la espera y con ansia de que tenga una resolución rápida y que lo que esperamos es que se venda, digamos. Gracias. Gracias.